Panorama 15, la voz de las regiones. Les contamos que teníamos acá a Egon Montesinos, intendente de la región de los Ríos, porque queremos ver un poco cómo ha sido esta avanzada de un proyecto que pretendía innovar en materia de centralización y desarrollo regional, así que estamos aquí para hablar un poco de una microcuenta pública que queremos hacer con usted, intendente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Paloma, por la invitación. Nuevamente a Panorama 15, aquí contento. Su gestión tiene una particularidad y es que usted viene de una formación bien regionalista y descentralizadora y ha querido imprimir en esta gestión. ¿Cuáles podríamos identificar como los pilares esenciales de este proyecto que hay en la región de los Ríos? Bueno, a lo menos hay cuatro o cinco pilares que forman parte de lo que queremos denominar el sello del gobierno regional, que queremos dejar como una especie de legado, siendo un tanto oneroso con ese concepto. Pero, a ver, lo primero es que queremos hacer un quiebre en lo que es la gestión pública tradicional, incorporando mecanismos de participación ciudadana que puedan generar un espacio directo donde los representantes de organizaciones, ciudadanos, puedan tener un espacio donde plantear sus alternativas frente a proyectos específicos comunales o regionales. ¿Espacios como quién, en concreto? Mire, en eso ya nosotros hemos avanzado mucho, hemos logrado modificar el reglamento del FRIL, que es el Fondo Regional de Inversión Local, son proyectos de infraestructura, turismo, seguridad o de equipamiento que no sobrepasen los 80 millones de pesos. En eso la región tiene hoy día 5.000 millones de pesos para poder financiar proyectos FRIL entre las 12 comunas, pero nosotros, ¿qué es lo que incorporamos junto al Consejo Regional? Una modificación que señalara que a lo menos el 30% de este presupuesto, es decir, 1.500 millones de pesos, los proyectos que financiemos sean priorizados por la comunidad organizada. Priorizados, perdón, para ser precisa. Priorizados significa el gobierno regional propone y la ciudadanía define cuáles van antes y cuáles van después o la ciudadanía propone y además organiza esa prioridad. Nosotros este año queremos hacer un piloto de la siguiente forma. La ciudadanía propone proyectos que hoy día sean factibles de implementar de parte de los municipios. Es decir, el municipio hoy día tiene una cartera de 30 proyectos, por ejemplo, un municipio X. Y de esos 30 proyectos no se pueden financiar más que dos con este 30% que prioriza la comunidad. Lo que estamos planteando es que este año la comunidad organizada pueda priorizar sobre esa cartera preexistente qué proyectos les interesa a su territorio y que sean financiados con estos fondos regionales. Pero ¿qué aspiramos al próximo año? El próximo año aspiramos a que la comunidad organizada pueda levantar propuestas. Es decir, en un proceso que va a tener que comenzar mucho antes, a lo menos pensamos nosotros en el mes de enero o febrero, debiera comenzar el proceso de levantamiento de iniciativas de parte de la comunidad organizada para que finalicemos julio o agosto con una priorización de los proyectos emulando un poco la metodología de los presupuestos participativos que se usan en Perú y que se han usado en Chile también en algunos municipios. En particular, estos 30 proyectos en torno a los cuales se priorizaría durante este año, ¿son proyectos que han surgido de dónde? A ver, 30 proyectos por municipio. Recordemos que son 12 municipios los de la región de Los Ríos. Estos proyectos han surgido en algunos casos de levantamiento de necesidades que hacen los propios municipios a través de sus secretarías técnicas o a través de las priorizaciones que hacen alcaldes, concejales y de prioridades que también ha planteado la comunidad en algún momento. Son proyectos que están en cartera, pueden estar en cartera durante dos o tres años, pueden haber estado, no han recibido financiamiento, les faltan observaciones que suplir. Por tanto, son proyectos ya preexistentes. Pero, como te digo, Paloma, lo más importante de este año es que vamos a, entre comillas, pilotear y a preparar a la comunidad para que ya el próximo año podamos, uno, aumentar los recursos. Hay una gran voluntad política de los consejeros regionales y eso hay que aprovecharlo. Hay que pasar del discurso participativo a la práctica participativa. Primero, aumentar los recursos. Y segundo, aplicar la metodología donde la comunidad pueda levantar nuevos proyectos. Sin duda, una gran diferencia. Ahora, en este proceso donde la comunidad adquiere poder, hay alguien que lo pierde. En este caso podría ser en una dimensión el gobierno regional y en otros los mismos municipios que son los que generan estas iniciativas y priorizan las cosas. ¿Qué recepción ha habido dentro de los municipios locales y también del gobierno regional, del GORE en general, de disponerse a ceder poder? Bueno, siempre y en todo proceso de descentralización y participación ciudadana hay un actor que pierde poder. Y eso es cierto. Descentralizar implica distribuir el poder. Pero nosotros hemos encontrado, primero, una gran disponibilidad de alcaldes por incorporar a su comunidad en un proceso casi vinculante. Si se quiere, lo vinculante está más asociado a ley, pero aquí hay voluntad política que hace que esta priorización sea vinculante. Primero, una gran disponibilidad de los alcaldes, alcaldesas y concejales. Segundo, también ha habido una gran disponibilidad del Consejo Regional de parte de los consejeros regionales de la región de Los Ríos por tratar de vincular a la comunidad en decisiones públicas. Y esa voluntad se ha traducido en que hoy día seamos la única región en el país que tiene un reglamento que establece que la priorización que presenten los municipios al gobierno regional esté mediada por una priorización previa de la comunidad de esos proyectos. Eso es muy relevante. Habla bien de que en la región de Los Ríos, tú lo sabes, hay una gran valoración de la participación ciudadana, hay una gran valoración de la democracia en la región de Los Ríos. Solo te pongo un ejemplo. En estudios de mi ex universidad, Universidad de Los Lagos, tenemos ahí un barómetro regional, comparaba ciudades o regiones como la de Los Lagos, Los Ríos y Bio Bio en cuanto a cuánto valoraban los ciudadanos la democracia. Y en Los Ríos, la valoración de la democracia es 20 puntos superior casi a la valoración de la democracia que hay en Bio Bio y en Los Lagos. Entonces, esa dimensión cualitativa, blanda, si tú quieres, que uno no la puede ver en la calle, a eso me refiero, se traduce en que esto ha sido muy bien recepcionado, no tan solo por dirigentes sociales, ellos son los más contentos con esto, pero también por alcaldes, concejales y consejeros regionales. Intendente, no tenemos tanto tiempo, así que lamentablemente tenemos que avanzar, me han muchas ganas de profundizar, pero hay un punto, hay un sello en que esta Intendencia se ha preocupado de promover la formación ciudadana, en una región por lo demás donde la formación o los niveles de los ciudadanos respecto de involucrarse en su región es mucho más alta que el resto. ¿Cuál es la mirada sobre este? Bueno, ahí nosotros lo que hemos hecho junto a la Seremia Educación es que hemos tratado de que la formación ciudadana, todos sabemos, sufre de algún tipo de debilitamiento en las mallas curriculares, especialmente de la enseñanza básica y la enseñanza médica. ¿Qué es lo que hemos querido hacer nosotros en la región de Los Ríos? A raíz de un consejo territorial para la región modelo que tenemos, donde hay múltiples organizaciones, se planteó que el gobierno regional, derechamente, pudiera generar mecanismos y programas que fortalecieran la educación cívica especialmente de nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Intervenir la malla curricular, si se quiere, de los estudiantes de la enseñanza municipal, especialmente en secto básico, donde en secto básico ellos tienen un módulo de Historia y Ciencias Sociales y en ese módulo ven y analizan a las distintas autoridades del país, llámense el Poder Legislativo, Ejecutivo y Local. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos al aula, nos metemos y sacamos a los estudiantes del aula para que dialoguen con las autoridades que ellos están viendo dentro de sus componentes del módulo. Conocen la Intendencia, conocen la Gobernación y conocen la Ceremi de Educación. Y las diferencias entre cada uno. Y las diferencias, porque yo le pregunto a la gente que hoy día nos está escuchando, que hagamos el ejercicio, ¿qué me puede establecer las tres principales diferencias entre un Gobernador y un Intendente? O entre una Ceremi y un Gobernador, y entre una Ceremi y un Intendente. Entonces, lo que estamos haciendo es plantar la semilla de la educación cívica desde la educación municipal, no esperando un proyecto de ley que lo pueda incorporar como regla general, sino que si lo podemos hacer a nivel regional, ¿por qué no? Y esa fue la pregunta que nos respondimos. No había impedimento y hoy día lo estamos haciendo. Ese es el segundo punto de legia. Hay tres o cuatro ejes más del sello que le hemos querido dar. ¿Cuál sería el tercero? Porque no creo que podamos ver cuatro más. Sí, mire, el tercero es el tema de descentralización intra-regional. Nosotros lo que estamos haciendo es darle pertinencia a las oficinas públicas. Por ejemplo, la provincia del Ranco tiene una gran vocación agrícola. Hasta ahí, hoy día, están instaladas la dirección regional del SAC, INDAP y CONAF en esa provincia. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Llevar la Ceremia de Agricultura para consolidar un circuito político-administrativo en función del agro o en torno al agro. ¿En el lugar donde es más pertinente? Exactamente, donde es mucho más pertinente. Hemos encontrado buena disposición de parlamentarios, buena disposición de actores locales, buena disposición también del ministro Furche, quien lo va a estudiar, lo va a evaluar, lo va a analizar. Tenemos la Ceremia de Minería que es tri-regional. Atiende a Araucanía, los lagos y los ríos. Y hoy día, donde tenemos nosotros mayor presencia de yacimientos de oro, o pequeñas minas de oro, tenemos como nueve en Mariquina. Mi Ceremia se lo pasa en Mariquina, atendiendo ahí. Además, la gente de la Araucanía va a Mariquina. Por tanto, ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué no podemos trasladar la Ceremia de Minería a San José, que tiene una ubicación estratégica? Desde Valdivia a Mariquina. Exactamente. Entonces, todo eso, queremos tener una oficina provincial de San Natur, donde está el turismo, que es en Panguipú y en la zona precordillerana de nuestra región, por donde hay un ingreso importante de turistas. Con Adi también descentralizar un poco esas oficinas. Es decir, vamos avanzando para darle pertinencia territorial a las oficinas públicas. Y de esa forma hacerlo más eficiente, pero también generar tráfico que conecte mejor la región. Que conecte mucho mejor la región, que le dé pertinencia territorial a nuestros servicios públicos. Viene el resultado, o se está amasando esta línea de propuestas que tiene que presentar la Comisión para la Descentralización y el Desarrollo Regional, que es asesora presidencial, y tiene su fecha de término, digamos, durante septiembre. Van a entregar algunas propuestas. Parte de esas propuestas son la elección directa de intendencia. Y de hecho, nos anticiparon que efectivamente ya se está trabajando en el proyecto que permita que la elección directa ocurra rápido. ¿Qué le pasa a usted en el ejercicio de este cargo, habiendo sido siempre un regionalista, con que esto finalmente se concrete acá? ¿Va a tener que ser usted una de esas autoridades que va a tener que entregar el poder? Bueno, no me puedo negar, sería como negarme a mí mismo. Un detalle, nosotros fuimos la primera región que elegimos presidente regional. En Los Ríos, que es Waldo Flores, consejero regional de la provincia del Ranco. Y lo hicimos con convicción. Nos pudimos haber retrasado, ¿no? Lo hicimos con convicción. Yo tengo plena convicción de que el nivel intermedio regional tiene que elegirse en Chile. Además, es un compromiso que la presidenta Bachelet, cuando trabajamos en la comisión asesora de la comisión de descentralización que dirigía Teo Valenzuela, lo planteamos y fue muy bien acogido. Por tanto, no me puedo negar por una convicción política y no me puedo negar por una convicción personal de que creo que los niveles intermedios deben ser electos democráticamente. No sé, estamos hoy día en una comuna que tiene muchas demandas, es una región muy activa, muy participativa. ¿Cuáles son las grandes demandas que surgieron justamente en el contexto del diálogo ciudadano en la región de Los Ríos y de las cuales están o no haciéndose cargo desde la Intendencia y otras? Sí, surgieron temas nacionales y surgieron también temas regionales. Temas nacionales como nuevamente la elección directa de Intendencia. Esa sale siempre, todos los diálogos. Salen todos los diálogos. Surgieron temas nacionales también como los tributos regionales, que es muy importante, ya tuvo mucha fuerza esta propuesta de tributación regional. Pero también surgieron temas regionales. Uno, que avancemos en incorporar la interculturalidad tanto en salud como en educación. Hoy día tenemos interculturalidad en salud primaria, en Lagos Ranco, pero no hemos avanzado en salud secundaria, hospitales, y en eso vamos a avanzar. También salió el tema de la descentralización. Yo creo que fue una de las regiones, por no atreverme a cometer un error, pero fue una de las pocas regiones donde se planteó con mucha fuerza avanzar en descentralización intrarregional. Porque ese germen ya está en la región de Los Ríos. Y ese germen es muy positivo, además. Hay que promoverlo para poder deslocalizar y descentralizar el poder aún más. Salió el tema de los presupuestos participativos, que ya nosotros vamos avanzando. Salió el tema de la formación ciudadana, que vamos avanzando. Y salió un tema que para la región de Los Ríos es clave, que es la conectividad, avanzar del tema, el tema de conectividad estratégica que nos vincule con Argentina. Desde el paso Guaúm, que es un paso que, ¿sabes tú que durante todo el año no se cierra el paso Guaúm? Y ahí nosotros tenemos que avanzar con mucha conectividad y con muchos recursos de inversión regional también, conectarlo con el puerto de Corral. Hasta aquí tenemos una sola concesión en Corral, ¿por qué no avanzar en una segunda, en una tercera? Que permita que lleguen, por ejemplo, los hermosos cruceros que llegan a Puerto Montt o que llegan a Valparaíso. Y avanzar en ese tipo de temas. Conectividad interna, el camino Corral Valdivia, el camino Corral La Unión, que es conectividad interna de la región, porque es vital para que nosotros podamos consolidar una región bien conectada, una región desarrollada y que impulse el crecimiento. Es vital para promover eso. Intendente, como siempre, se nos acabó el tiempo, pero esperamos haber dado una mirada y también estar al tanto de todos los avances que van surgiendo en esta región, que termina siendo tan interesante para modelar también las conductas de otras. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y quiero tomarme la libertad de felicitar a CNN por mantener un espacio para las regiones. Panorama 15 es una gran instancia para quienes habitamos, vivimos y disfrutamos la región. Muchas gracias. Así pues, como usted sabe, puede encontrar este proyecto en general en Viva TV Chile, en la red de canales de VTR, a través de CNN, todos nuestros socios. Lo único que queremos es que este mensaje descentralizador penetre y permee los distintos niveles, nuestras propias ignorancias, nuestras distancias y nuestros miedos para no hacerlo. Así que nos vemos en un próximo capítulo en este camino. Gracias. Este es un programa de Viva TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. La voz de las regiones.